Wow, Tigre, ¿Quieres traducir un PDF? Pues aquí vas a aprender cómo hacerlo. Te voy a enseñar exactamente tres métodos diferentes que requerirán de una metodología u otra, así que vas a aprender en este vídeo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios cuando acabes el vídeo, dale un súper like si te acabas sirviendo. Así que vamos con la temática IpsoFacto. Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como vemos en mi pantalla, en este caso, tengo un PDF aquí en mi escritorio, que en este caso es un paper científico, lo voy a abrir para que vosotros lo veáis conmigo. Y bueno, esto es lo que aparece, ¿Vale? Es un PDF, con en este caso el texto en inglés, o sea, vamos a traducir este texto de aquí, y esto es un requisito muy importante, es decir, el PDF reconoce esto como palabras, no es un texto escaneado. Y aquí quiero hacer un énfasis importante, ya que si tú, por ejemplo, quieres traducir una página escaneada, este video tutorial no te sirve, ya que una página escaneada al final está en formato imagen. Si tú lo que quieres es traducir eso, vas a tener que transformar esa imagen en formato texto. En este caso, el PDF está en formato texto, y esto es lo primero que tenía que decir, ya que los métodos que se enseñan en internet, no sirven para traducir los documentos con formato imagen. Una vez se ha entendido esto, vamos con el primer método. En este caso lo voy a cerrar, y lo que voy a hacer directamente es abrirlo como en formato Word. Vamos a darle abrir con, o open with, que en este caso tengo ordenador en inglés, vamos a elegir otra aplicación, y aquí vamos a elegir el Microsoft Word, que lo tengo por aquí, ¿vale? Vamos a darle a OK. Y esto lo que va a hacer es abrirnos en formato texto editable este PDF, como vamos a ver a continuación. De hecho, como estáis viendo en mi pantalla, ya tengo el Word aquí, básicamente, en formato texto editable. Vale, vamos a ver, primer método para traducir. Imaginad que nosotros queremos traducir el abstract de este paper científico, vamos a elegir el texto, vamos a darle botón derecho, y aquí es donde nosotros vamos a darle a traducir o translate, en este caso, como digo, yo tengo el Word en inglés, pero no pasa absolutamente nada, le damos a translate, y aquí a la derecha nos va a aparecer de qué idioma, que en este caso todo el texto automáticamente, es el inglés, a qué otro idioma, pues en este caso vamos a poner el español, vamos a buscar el Spanish, y una vez has elegido el español, pues ya sería darle y esperar a que se traduzca, ya veis, ya estáis viendo que se ha traducido perfectamente, y si queréis insertarlo, pues le dais a insertar, y ahora el texto ya estará en español. Te estarás preguntando, bueno, lo y puedo hacer esto con todos los párrafos del texto, puedo seleccionar todo y traducirlo, correcto, Tigre, sí que puedes hacerlo, y de esta manera habrás conseguido traducir tu PDF. Este es el primer método, ahora vamos con el segundo. Para el segundo lo que vamos a hacer es volver atrás, vamos a hacer que no hemos traducido nada, vamos a guardarlo en este caso como Word, ¿vale? Vamos a darle a guardar en el escritorio, y una vez está guardado, lo voy a cerrar, voy a moverlo a esta pantalla de aquí, y como veis ya tenemos el PDF en formato Word, aquí a la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es abrir, en este caso, el Google Chrome, y vamos a tener exactamente estas tres pestañas abiertas. Y te estarás preguntando, ¿pero qué son estas tres pestañas abiertas? Bueno, pues, son traductores online, en este caso, que nos van a permitir traducir los programas. Vais a vais a tener los links en el primer comentario, para poder acceder a estas páginas. Por cierto, aprovecha y suscríbete y dale un súper like si te está sirviendo. Mira, en este caso, la primera es el Google Traductor, que nos aparece aquí en esta pestaña, y tenemos que irnos a la parte de documentos. Normalmente, por defecto, nos aparece en texto, para traducir un texto, pero nosotros estamos interesados en documentos. Vamos a darle a explorar el ordenador, ya que aquí vemos los tipos de documentos que acepta, acepta desde Word, PowerPoint, acepta también PDF, vamos a explorar el ordenador, y vamos a elegir desde el desktop o el escritorio, el PDF que nosotros queríamos traducir. Vamos a darle aquí, vamos a darle a traducir, y en este caso, bueno, pues, se pondrá a traducir, en este caso, el archivo que hemos seleccionado, tanto Word, como PDF. Vámonos ahora a la siguiente, en este caso, el traductor. En este caso, también, podremos traducir archivos, PDF, DOC, o PPTX, vamos a seleccionar uno del ordenador, vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, el de Word, para que lo veáis de otra manera, ¿vale? Vamos a darle a open, y en este, pues, más de lo mismo, podremos hacer exactamente lo mismo, es la misma metodología exactamente aplicada. Si nosotros volvemos al traductor de Google, vemos que supuestamente ya está traducido, vamos a darle a descargar traducción, y aquí se me ha descargado, aquí abajo, vamos a abrirlo, y vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, pues, ya está en español, ensayos no destructivos, evaluación de materiales, estructuras compuestas. Bueno, pues, aquí ya está todo el texto en español. Página uno, verificada. Cerramos esto de aquí, vamos a cerrar el traductor de Google, y vamos a la siguiente, que en este caso, es el Word, ¿vale? Pues, dice, para editar documentos traducidos, suscríbete a Deep LL Pro. Bueno, en este caso, no queremos editarlo, aquí te dice el idioma que quieres traducir, vamos a elegir el español, ¿vale? Vamos a darle a traducir, ya que evidentemente podremos traducir a otros idiomas, no tiene por qué ser de inglés a español, pero bueno, pues, el proceso que te estoy enseñando es traducir de inglés a español. Esperamos a que se termine de cargar esta traducción, y aquí es a donde yo quería llegar. Dice, ¿quieres traducir documentos más largos? Prueba Deep L Pro gratis. Dice, el número de caracteres del documento supera tu límite de uso. Bueno, pues, aquí te dice que puedes probar Deep L Pro gratis. Y, bueno, esto es importante, porque realmente esta plataforma te permite traducir documentos PDF un poco más cortos, y el Google Translator no te pide absolutamente nada, ni que seas pro, ni nada, es un servicio totalmente gratuito. Si te ha servido el vídeo, dale un mega like. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao. Chao. Chao.